Muy buenos días viernes 16 de octubre 2020 en cuanto a los mercados internacionales decir que en Asia todos los mercados cerraron en forma dispar el Shanghai Composite subió un 0,13 por ciento el Cospi 200 de Seúl registró un ajuste de menos 0,67 el Nikkei 225 bajó un 0,41 y el Hansen de Hong Kong registró un alza de 0,94 las acciones en China cerraron levemente al alza pero cerraron la semana en positivo impulsadas por un nuevo respaldo de políticas y datos quisieron volver el optimismo ya que dan señales de recuperación económica luego de la crisis por coronavirus en cuanto al conflicto entre China y Estados Unidos en relación a las empresas tecnológicas Japón ha comunicado a Estados Unidos que por ahora no va a excluir empresas chinas de las redes de telecomunicaciones según lo informado por un medio de prensa de ese país en Europa todas las bolsas al alza las bolsas europeas rebotaban desde mínimos de dos semanas aunque cerrarían la semana con rentabilidad negativa debido a los temores por el aumento de contagios por coronavirus lo que obliga a nuevos confinamientos la incertidumbre por el Brexit y las dudas respecto de un nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos en Estados Unidos los futuros sobre los índices Dow Jones Nasdaq y S&P suben un 0,18 0,42 y 0,19 por ciento respectivamente en un acto de campaña Donald Trump dijo anoche que estaría dispuesto a ir por un estímulo fiscal superior al propuesto por los demócratas de 2,2 billones de dólares hay que recordar que los republicanos ya habían subido su propuesta desde 1,5 a 1,8 billones sin embargo esto más bien parecería una medida desesperada y un poco tardía para mejorar en las encuestas ya que las buenas relaciones entre republicanos y demócratas se vieron muy dañadas luego del primer y único debate entre Trump y Biden por lo tanto a estas alturas lo más probable es que esto quede descartado hasta después de las elecciones del 3 de noviembre en cuanto a materias primas el cobre baja un 0,2 por ciento y se tranza en 3,0795 dólares la libra y por último en Chile ayer el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 0,5 por ciento y anunció que mantendrá las medidas no convencionales de apoyo a la liquidez y el crédito la decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros muy buenos días gracias